El 15 de febrero, las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa publicaron la investigación Operación Desabasto, en la que, entre otros puntos de la estrategia, se señala que la UNOPS, en el nuevo esquema de adquisiciones, no se hará cargo de la distribución de las medicinas que compre, y que Virmex no tiene aún las capacidades desarrolladas para la distribución. Las preguntas son, ¿cómo se hará cargo el gobierno de la distribución y almacenaje de medicinas en todo el país, una vez que la UNOPS concrete la primera compra a principios de mayo? La segunda es, si ya se cuenta con un plan para que Virmex tenga la capacidad de distribuir, tenga el personal adecuado para la distribución, con el adecuado manejo y su infraestructura, más allá de lo que dijo el titular de Virmex, Pedro Centeno, en una conferencia en el pasado diciembre, ¿nos puede detallar con mayor precisión cómo va a ser este plan y esta estrategia? Con mucho gusto. De momento no le puedo detallar, porque no tengo esa información en la mano, pero podemos conseguirla con precisamente Virmex, sobre cuál es el plan de desarrollo que tiene. Virmex, para conocimiento público, respecto a quien escuche esta pregunta, Justicia Justa, que es del interés de dos organizaciones, ¿nos puede decir otra vez qué organizaciones? Justicia Justa, Justicia Justa, hay una organización que se llama Justicia Justa y otra que se llama Impunidad Cero. Están interesadas en saber qué pasa con Virmex y qué capacidades tiene para distribuir medicamentos. Virmex es Biológicos y Reactivos de México, es una empresa pública establecida hace más de 25 o 30 años, no recuerdo en este momento la fecha exacta, y era una empresa pública de vacunas y otros biológicos. Sigue siendo pública, pero a lo largo de al menos dos o tres sexenios se descapitalizó, los gobiernos anteriores tomaron aparentemente una decisión, ya sea formal o de hecho, de descapitalizar su empresa pública de vacunas.